Un splas la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y como tal, merece ser tratada con mucho cuidado, ya que con el paso del tiempo tiende a perder elasticidad y comienzan a aparecer esas líneas. De expresión que todas las mujeres queremos evitar, verduras y frutas de color rojo gracias a su elevado contenido de licopeno, estas frutas y verduras ayudan a que tu organismo produzca colágeno de manera completamente natural. Aquí te mostramos algunas opciones. Pimiento rojo, tomate, sandía, cerezas, fresas, remolacha, manzanas. Adapta el hábito de beber té verde todos los días en ayunas y notarás como tu piel luce mucho más tersa e hidratada con el paso del tiempo. El té verde es una fuente rica de antioxidantes que ayudan a evitar el envejecimiento prematuro de la piel. Lisinala lisina es un aminoácido existente en las proteínas sintetizadas que el organismo de los seres vivos necesita para su crecimiento. Son grandes potenciadores de colágeno y los alimentos que contienen tales propiedades. Aquí algunas opciones. Un splas debido a que son una fuente de colágeno natural gracias a sus altas proporciones de ácidos grasos como el omega-6, omega-9 y omega-3, son excelentes para retrasar el envejecimiento. Añade a tu dieta, nueces, semillas de calabaza, almendras, cacahuate, semillas de sésamo, nuez de la India, frutas y verduras ricas en vitamina L.A. de la juventud por excelencia. Es clave para la prevención del envejecimiento prematuro, por lo que es usada en diversos cosméticos y productos de belleza. Sin embargo, existe una larga lista de alimentos que además de ser ricos y saludables, te ayudarán a tener un aspecto mucho más jovial con una piel mucho más bonita y tersa. Aquí algunos de los alimentos ricos en vitamina E, col rizada, espinata, avellana, piñón, aguacate, brócoli, perejil, papaya, aceitunas, acelga, almendras, fruta con alto contenido de vitamina K. Al igual que la vitamina E, esta vitamina A contiene propiedades antioxidantes que ayudan a desarrollar el colágeno en tu piel, ya que combaten las formas activas de oxígeno, llamadas radicales libres. Algunas de las deliciosas frutas que te aportan estos beneficios son las siguientes, papaya, kiri, fresa, guayaba, sandía, naranja, así que ahora ya lo sabes, si lo que quieres es mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. Asegúrate de añadir a tu dieta por lo menos dos de estos ingredientes en tu dieta, tu piel te lo agradecerá, jovialidad, alimentos con efecto botox, rejuvenecer frutas, verduras, salud, eliminar arrugas. Asegúrate de añadir a tu dieta.